Y en mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa que con ella te imagen se vuelve solviendo y poquito a poco y muy lentamente con tus recuerdos que los vi bebiendo Dime de mí tus recuerdos para que jamás vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas que aunque a lo doy no